Escúchame, te abro mi corazón. No me importa lo que hagas, ni me importa lo que digas, pues la fuerza de una diva, puede más que mil mentiras. No me importa lo que pienses, ni me importa tu sistema, si soy mala o si soy buena, sabes bien que es mi problema. Y aunque se rían a mí me da igual, voy por encima del bien y del mal. Yo soy así, viviré como quiera, así, contra el viento y marea, así. Lucharé con quien sea, nunca me rindo, vencer es mi lema, así. Seguir aunque me duela, así, aunque a veces no duerma, así. Sujetando mi vela, fijando mi rumbo de lo que me espera, dime si tienes lo que hay que tener para ser como yo, así. No me importa lo que hagas, ni me importa lo que digas, pues la fuerza de una diva, puede más que mil mentiras. No me importa lo que pienses, ni me importa tu sistema, si soy mala o si soy buena, sabes bien que es mi problema. Y aunque se rían a mí me da igual, voy por encima del bien y del mal. Yo soy así, viviré como quiera, así, contra el viento y marea, así. Lucharé con quien sea, nunca me rindo, vencer es mi lema, así. Seguir aunque me duela, así, aunque a veces no duerma, así. Sujetando mi vela, fijando mi rumbo de lo que me espera, dime si tienes lo que hay que tener para ser como yo, así.